Los conflictos relacionados con recursos naturales incluye a los facilitadores comerciales, que en gran parte están compuestos por grandes empresas transnacionales que permiten la comercialización y la inserción de los recursos naturales obtenidos de manera ilegal y en situación de conflicto en los mercados globales. También a los facilitadores financieros, compuestos por corporaciones financieras y paraísos fiscales que permiten la inserción y legitimación de las ganancias en el sistema financiero global y que son producto de la comercialización de dichos recursos. En tal sentido, este Consejo debe reformular los mandatos de los órganos subsidiarios referentes a las sanciones para que los paneles de expertos tengan el mandato para investigar e identificar a estas corporaciones afectando y anulando definitivamente estas redes criminales. Con el resultado de dichas investigaciones, el Consejo debe ser capaz de imponer sanciones a las redes antes mencionadas. El Estado boliviano enfrentó estos escenarios durante su historia. Un ejemplo claro se remonta al siglo XIX, donde la explotación de recursos naturales por intereses corporativos foráneos impulsó una campaña bélica, asimétrica y expansionista en la región que afectó profundamente a mi país. Un ejemplo de cómo el control soberano de nuestros recursos cambió el curso y desarrollo de Bolivia se ve traducido en los cambios sociales y económicos que mi país experimenta desde hace 12 años.